Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube y muchísimas gracias por seguirme. Hoy estamos en Feltre, en mi workshop, con mi alumno de Chile, Álvaro. Y vamos a trabajar esto increíble, muy bonito, pino tumbergi, pino negro japonés. Este pino llegó aquí en el workshop un par de meses antes, estaba en la colección de un amigo que lo ha cultivado muy bien por muchos años, pero después un poco perdió interés en la planta, la planta creció demasiado y ahora es tiempo de darle una reestilización. Eran muchos años que yo estaba buscando un pino negro japonés fuerte, con carácter, y cuando lo vi y me lo ofrecieron, dije, ok, me voy a agarrar porque creo que puede ser un buen proyecto. Del fronte original tenemos un tronco muy potente, con una primera rama fuerte que baja en semicascada, como ven brotó muy fuerte toda la planta, aparte de una ramita que tiene un poco de decoloración porque está conectada a una línea que se rompió y aquí tiene una marca de alambre. Puede ser que la aguja no está recibiendo buena hormona y se está poniendo floja. Esta obviamente la cortaremos, yo la dejé por enseñársela. Y la planta tiene este tamaño porque seguramente era un árbol más alto que o lápiz se murió o lo cortaron, todavía no sabemos. Puede ser hasta que era uno llamador y un árbol recolectado porque analizando bien la madera que tiene aquí al lado, tiene una madera muy bonita, esta es natural, una parte que podreció, el leño, la madera de pino negro japonés es bastante suave, así con agua podrece, va a ser un buen trabajo aquí de preservación, hasta utilizaremos un endurecedor de madera, limpiaremos bien la aguja, todo lo que puede comprometir la madera en el largo plazo. Tiene un gran carácter aquí, hasta que inicialmente estaba pensando de utilizar este como nuevo fronte, pero el pie no es bonito, puede ser que en el futuro esta parte la va a perder, así identifiqué más o menos esta parte como un posible buen fronte. Vamos a mover la primera rama un poquito más a la derecha, abrir este ángulo, tener un buen ritmo entre la parte viva, la vena con este callo y enseñar la parte muerta, que del fronte originario casi no se ve, a mí me gustan, me gustan los árboles con carácter. Tenemos buena rama trasera por crear el fondo a la madera y después vamos a hablar también, bien, alambraremos, posicionaremos y después vamos a hablar también sobre el cuidado del opino negro japonés, ok, muy bien, vamos ahí con este nuevo trabajo del canal. Hola a todos, soy Álvaro Leiton, alumno de Chile, que estoy acá con Mauro, trabajando este pino, estoy acá sacando toda la parte que está sucia dentro de la madera y es posible sentir que la madera está extremadamente blanda porque en todas estas oquedades como se va acumulando la humedad, la madera se ha deteriorado y se siente muy muy blanda, está toda una parte podrida, entonces esta parte la estamos trabajando para poder preservarla y que no se siga deteriorando en el tiempo. Esta huequito aquí, así lo que debemos hacer nosotros es limpiarlo bien, para que quede libre, que salga libre, que así se entra agua por aquí, la agua baja y sale de aquí donde tenemos el desagüe en esta parte donde está tierra. La otra cosa que vamos a hacer, ahora agarramos la aspiradora y entramos dentro aquí y le sacamos todo bien el mugre, esto es importante, porque esta es buena, esta madera es buena, esta es débil, pero la podemos preservar con el endurecedor, esta es la parte que a mí me interesa guardar porque es la parte más atractiva, de aquí. Estas son partes muy buenas y cuando le daremos el líquido gin van a ser una buena parte del atractivo del árbol, pero ve, abriendo bien aquí y de aquí la salida del agua, ya esto ayuda la madera a humedecerse y secarse, humedecerse, porque el problema es cuando la madera se queda húmeda siempre, es ahí que empiezan a crearse hongos y estos hongos se la van a comer, que es lo que le ha pasado aquí dentro. Claro, por tener agua estancada ahí. Obvio, porque aquí no se cava porque está dentro, es como cuando en una parte de madera muerta le dejamos la corteza, la corteza no deja el tronco respirar, el agua se queda dentro porque la corteza es por proteger el tronco, pero la madera interna es muerta, esta madera chupa agua, chupa agua, se crean hongos y los hongos se comen la madera. Exacto. Y es bueno limpiar todo también, esto huequecito, que esto crea por lo menos aire y este aire ayuda la madera a secar. ¿Ve? Bueno, acá estamos aplicando el líquido de gin en toda la zona de la madera muerta para evitar que se siga deteriorando más. En aquellas zonas donde la madera está más porosa y resplandecida, más allá de pintar, lo que estamos haciendo es aplicarlo en la zona para que se vaya absorbiendo. Bueno, el líquido es importante aplicarlo mientras la madera está húmeda, porque de esa manera toda esta zona va absorbiendo el líquido, va penetrando mucho más y así logramos que la madera se conserve en mejores condiciones durante más tiempo. Acabo de terminar la protección de la madera muerta. Solo falta el endurecedor en alguna parte, debemos esperar que se seque bien ahora el polisulfuro y después daremos el endurecedor. Lo que quiero hacer antes de empezar con el alambrado, voy a dar un poquito más de ángulo por crear un poquito más de movimiento bajante, que va a bajar de la primera rama y levantar un poquito más en el futuro esta sección del suelo, porque este va a diventarme mi punto focal. Esto lo andaremos a redondear con otra rama de contrabalance y esta la vamos a trabajar como una rama en semicascada o en cascada con diferente tapa, diferentes palcos y después vemos cómo utilizar alguna rama de esta parte por crear un áfice que a este momento está un poco planchado. Debemos levantar para crear áfice. Empezamos ahora a alambrar la parte más. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estoy alambrando toda la estructura de las ramas utilizando el sistema efectivo que ha aprendido acá en la escuela que es finalmente ir haciendo todo un sistema de conexión siempre alambrando una en sentido horario la siguiente en sentido antihorario y así logramos un anclaje efectivo que después nos va a permitir hacer un buen diseño y posicionar correctamente la estructura de cada una de las ramas. Mauro, dime una cosa, ¿cuál es la diferencia entre el pino silvestre y el pino negro japonés? Bueno, la mayor diferencia es que el pino negro japonés hace parte de lo que llamamos el grupo de los pinos a doble brotación o sea, todos los pinos de la natureza brotan una vez al año porque en primavera del brote se transforma en una vela la vela produce la aguja nueva y ahí se acaba. El pino negro japonés como otro tipo de pinos de baja altura en Italia tenemos el pino de Alepo, por ejemplo Pisea la Fensis que en inglés es Stone Pine en Italia Stone Pine en Estados Unidos tienen el pino Loblolly que es de la parte de Florida como por ejemplo el Peach Pine que es un pino que vive ahí en los montes al lado de Nueva York estos son pinos de baja altura no superan los mil metros de altura y porque la temporada es probablemente más larga y el pino es muy fuerte tiene la característica de tener una doble brotación si le cortamos la principal o sea, en primavera la planta produce una vela madura la nueva aguja si yo voy al terminar de la primavera principio del verano le corto totalmente la nueva brotación en el punto donde ha cortado la planta produce nuevos brotes y estos brotes pueden en el interno de la misma temporada o sea, primavera, otoño producir una segunda vegetación normalmente con agujas más pequeñas tiene todo un proceso de cuidado en el pino a bonsai cuando lo queremos desenvolver rápidamente que se llama Mekiri que podamos y el proceso entero se llama Tambahó y una parte del proceso que se llama Mekiri es podar el brote y después cuando al principio del verano donde yo podado la planta produce un nuevo brotesito hacemos un proceso que se llama Mekaki que es la selección de los brotes porque en el punto de poda la planta produce cuatro, cinco, a veces hasta seis nuevos brotesitos y tú solo le debes quedar dos más fuertes que producirán dos extensiones con la aguja más pequeña y la otra cosa doblarán la vegetación porque de un brote hacemos dos así cada año podemos crear más órdenes de ramificaciones haciendo este proceso esto se hace en pino que ya tiene una estructura buena y debemos maturar rápidamente la vegetación manteniendo mucho verde y haciendo que la planta produzca mucho verde entiendo esto es la gran diferencia el pino silvestre nuestro italiano, europeo es un pino a una singula brotación a veces ha sentido hablar que a persona le han podado de repente la primera brotación y han hecho otra brotación y yo lo intenté pero puede ser por el clima de aquí que no es de mucho calor especialmente en verano aquí se hizo el pino silvestre lo puedo total solo me hace uno o dos brotes terminales que se van solamente a desenvolver la primavera siguiente no en la misma temporada de crecimiento eso hace que sea más lento el proceso de formación de esos pinos no es más lento porque realmente el pino silvestre tiene mucha capacidad de brotar atrás así cuando tú le pinzas la vela y no necesita podarlo la planta todavía te hace muchos brotes retrasados en la rama y así puede desenvolver rápidamente igual que un pino negro es solo una diferencia del pino a una o dos brotación por lo que en inglés se dice single flash o double flash vale, entiendo ya dos brotones todo Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo que finalmente hicimos fue trabajar la estructura de la ramificación, dándole enfoque acá a la madera muerta, que fuera un punto importante, atractivo. Y fuimos ordenando los palcos, generando las líneas principales y luego dándole volumen a las distintas ramas y la zona de lápices la rellenamos para que tuviera una estructura más compacta. Ok, entonces ahora vamos a aplicar el endurecedor de madera, que es esta marca. Gracias por ver el video. 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 Yo siempre al final. Y de aquí, esto está unido a toda una parte de videos sobre la distinta fase del utilizado. Cortar la notación, cortar la notación, cortar la notación, cortar la notación, selección de los nuevos brotes, todo lo que necesitas saber por cuidar tu pino negro japonés. Así, si te interesa, si te interesa, me manda un correo y me contacta por tener una copia de mi libro. Espero les haya gustado este video. Espero les haya gustado este video. Gracias por ver el video.